Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy es viernes de sorteo, vamos a hacer un sorteo de fracciones de Bitcoin. Vamos a hablar de la situación actual del Bitcoin, hasta dónde llegará. Y también vamos a hablar sobre algunas noticias importantes sobre Ethereum, sobre Litecoin y sobre algunas cuestiones de seguridad. Ya saben que el paso lo del hackeo en esta semana de Binance. Entonces, quédense a ver el video. Les invito a que se suscriban a mi canal, activen su campanita de notificaciones y me dejen su dirección de monedero en los comentarios. Por si resultan ganadores en el sorteo, yo les pueda mandar las fracciones de Bitcoin. Entonces, vamos a empezar, vamos a analizar aquí. Vámonos primero aquí al CoinMarketCap. Como podemos ver, todos estamos... Las primeras 5 criptomonedas principales están en verde. Como podemos ver, el Bitcoin en las últimas 24 horas ha ganado 3.32%. El Ethereum 1.94%, Ripple 1.06%, Bitcoin Cash 0.98% y Litecoin 3.84%. Podemos ver que la capitalización del mercado es de 192 mil millones de dólares, casi 200 mil. Está a principios de semana en 180, entonces se ve que ha entrado mucho capital. Y la dominancia del Bitcoin, pues también está muy alta. Está en 58.2%. De hecho, les quería comentar aquí una señal o algo de que me di cuenta. Por ejemplo, esta es la dominancia del Bitcoin en comparación con otras altcoins. Por ejemplo, aquí podemos ver que en... Bueno, vámonos aquí al final. Vamos a recorrer esto para acá. Aquí. Y pues podemos ver que ahorita se ha movido de esta manera la dominancia del Bitcoin. Ahorita estamos ya en el 58%, pero después sigue Ethereum con 9.89... Casi 10%. Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple hacia abajo. Y esta grafiquita en gris son las otras altcoins. Entonces podemos ver... Si hacemos aquí un zoom a finales del 2017, que fue la última vez que el Bitcoin llegó a estar en una dominancia de 64.85%, pues bueno, después de eso fue que el precio bajó, ¿no? Entonces podríamos estar esperando que se repitiera el mismo caso. Recuérdense que el mercado siempre tiene movimientos únicos. No es forzoso que se repitan los ciclos. Pero bueno, podría ser una señal, ¿no? Que estuviéramos esperando que llegara a un 60% y... Por arriba del 60% de dominancia del Bitcoin para que pudiera haber una caída o una corrección en el precio importante. Esto fue... Aquí lo podemos ver que fue en diciembre 7 del 2017. Y si nos vamos aquí a nuestro gráfico, bueno, aquí podemos ver cómo... Cómo está subiendo el Bitcoin. Ahorita está en 6400 en el caso de Bitfinex, que tiene un poquito más arriba que otros exchanges. Y ahorita está, de cierta manera, teniendo una corrección en el mercado. Si nos bajamos a 4 horas, podemos ver que corrigió el mercado. Tuvo una corrección importante. Y bueno, podemos ver aquí, para los que no vieron mi video pasado de las emas móviles, bueno, aquí tengo una ema de 13 periodos y una ema de 34. Podemos ver que la ema también a veces funciona como... Sí, como soporte. Entonces, lo que vino fue a tocar este precio de 6300 y regresar a, pues ahorita, a los 6400, ¿no? Si nos bajamos un poquito a una hora, pues podemos ver que fue el soporte, la ema de 13. Pero, si no, esta fue la ema de los 34 periodos. También sirve como soporte. Entonces, ahorita lo que yo les quería enseñar es que el Bitcoin ya entró en este rango, en esta área de trading, de soporte y resistencia, que estuvimos más o menos en el 2017, a finales del 2018, si medimos aquí, estuvimos aproximadamente 70 días, 69 días, dos meses y medio. Bueno, no, dos meses, 10 días. Entonces, este es un área de precio, un área de valor importante en donde podemos esperar a que el Bitcoin se mantenga en esta área, ¿no? Pero lo que yo les quería enseñar era también lo de cuál fue la última vez que el Bitcoin estaba con la dominancia del 60%, más del 60%. Si bajamos aquí a un cuadro semanal y jalamos nuestro gráfico, podemos ver que fue el 11 de diciembre del 2017, ¿no? Que es lo que estábamos viendo por acá. Estábamos en 8, 11, 13, se empezó a bajar la dominancia y fue cuando empezó a bajar también el precio del Bitcoin, ¿sale? Pero ahorita lo que podemos ver o lo que yo veo, lo que se ve, ahora sí que como dicen ahí, haz trading con lo que veas, no con lo que piensas que va a ser el mercado, pues aquí yo veo una tendencia alcista, ¿sale? con sus correcciones, corrida, retroceso, corrida, retroceso. Muy bien, entonces vamos a lo que les comentaba de la... Tenemos tres noticias principales para el criptomercado. Al parecer el sentimiento del criptomercado es positivo, se ve que la gente está empezando otra vez a ingresar al criptomercado, mucha gente está volteando otra vez a ver a las criptomonedas. Recuerden que tenemos la noticia o el halving del Litecoin que va a ser para el 6 de agosto. Eso te dejo un video aquí para que sepas qué es el halving, pero normalmente es la reducción en... cuando tú haces minería en el... la reducción de el... tú cuando haces minería te pagan, eres... ¿cómo se dice? Eres rewarded o eres recompensado con ciertos... con ciertos Litecoins. Por aquí dice... Ah, pues aquí dice, mira, el Coin Reward va a decrecer de 25 a 12.5 coins. Eso lo que hace es que baja la oferta del Litecoin y obviamente, pues sube el precio. Recuerden que también tenemos el halving de Bitcoin para el próximo año, para mayo del próximo año del 2019. Y tenemos otra noticia también importante de Ethereum acercándose a la prueba de stake, que es prueba de participación. El código casi está finalizado. Entonces, si ustedes se fijan, para estas tres... para estas criptomonedas principales, tanto para Bitcoin como para Ether y Litecoin, aquí lo podemos ver, Bitcoin, Ethereum, bueno, Litecoin es el quinto lugar, pues tenemos buenas noticias, ¿no? Buenos pronósticos, por decirlo así. ¿A qué se refiere esto con lo de prueba de participación de Ethereum? Bueno, lo tienen preparado para el 30 de junio, el código, aquí dice, el código para el nuevo algoritmo de consenso basado en la prueba de proof of stake de Ethereum está casi listo y estará disponible a finales del próximo mes, o sea, que para el 30 de junio del 2019 tendremos este código nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La diferencia fundamental entre una cadena de bloques de prueba de trabajo, que es como normalmente se hace el día de hoy, la mayoría de las criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Litecoin, Ether, Ripple no se mina, pero bueno, principales criptomonedas, es prueba de trabajo y lo que va a pasar con Ether es prueba de, pero aquí dice prueba de juego, pero es proof of stake o prueba de participación, es que la prueba de trabajo requiere minería que consume electricidad, mientras que la mayoría de los algoritmos basados en prueba de participación requieren la mayoría de las partes interesadas para votar a fin de validar los bloques. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy necesitamos energía eléctrica para minar bitcoins, para minar Ether y de hecho eso ha sido también altamente criticado para en el mundo, ahora sí que en el criptomercado de que pues hay que ver por el planeta que cómo es que se gasta tanta energía. Bueno, en el caso de Ethereum va a haber una actualización del sistema en donde ya no vas a necesitar máquinas para hacer la minería, sino simplemente vas a tener que tener cierta cantidad de Ethers. ¿Cuál es la cantidad que ellos dicen? Es 32 Ethers. En la medida que tú tengas 32 Ethers vas a poder participar en el criptomercado como si fueras un masternodo y entonces lo que tú vas a hacer es que vas a hacer a confirmar ese tipo de transacciones que bueno, Ether tiene implicaciones mucho más avanzadas como los contratos inteligentes. De hecho, todas las ICOs del año pasado o todas las ICOs que han existido están basadas en Ethereum entonces yo creo que Ether tiene un muy buen pronóstico y más con este cambio de prueba de trabajo a prueba de participación simplemente vas a tener que tener 32 Ethers para ganar inclusive más Ethers todos los días así como funciona un masternodo a medida que tú hagas pues las validaciones la validación de los bloques que actualmente hoy se hacen con máquinas físicas con PCs o con estos aparatos más sofisticados entonces eso es una buena noticia para todo el mundo para el mundo de las criptomonedas a pesar de que hubo esta noticia de que los hackers roban 7000 bitcoins en un ataque a Binance pues qué fue lo que pasó que el mercado siguió subiendo eso nunca había pasado normalmente cuando recibíamos o aparecía una noticia de este tipo pues el mercado perdía hasta un 30% o más entonces quiere decir que hay un sentimiento alcista en general de hecho mucha gente en YouTube dice que va a bajar el Bitcoin que se preparen los shorts que no sé qué pero acuérdense que las masas siempre pierden entonces a lo mejor como todo el mundo está poniendo short, short, short ¿qué quiere decir short? venta de Bitcoin pues a lo mejor la mayoría va a perder y el Bitcoin va a subir va a tener un rally importante en los próximos días o meses y más con las noticias que les estoy comentando sale entonces aquí por ejemplo el robo de los 7000 Bitcoins bueno asegura que solo afectó el 2% de sus fondos en BTC por ahí decían también que 7000 Bitcoins creo que lo facturan en 2 o 3 días entonces realmente no tiene mayor importancia y bueno dicen por cuestiones de seguridad es que todos los depósitos y retiros van a estar suspendidos por una semana entonces si tú entras a tu cuenta de Binance por el momento solamente puedes hacer trading no puedes ni depositar ni retirar tus fondos pero bueno así se maneja en el mundo de las criptomonedas de hecho aquí el CEO de Tron que es otra criptomoneda ofrece depositar el equivalente a 7000 Bitcoins en la plataforma de Binance tras el hackeo en sus sistemas él dice para apoyar a Binance depositaré personalmente 7000 Bitcoins que son 40 millones de dólares en la plataforma para comprar estas criptos y no hay necesidad de FUD todos los fondos están a salvo entonces al parecer el mercado está madurando está poco a poco teniendo más aceptación como se los comentaba la gente está volteando otra vez al Bitcoin las noticias están hablando cada vez más del Bitcoin entonces pues esperemos que este rally alcista continúe ¿sale? entonces ¿qué les parece si pasamos al video del día de hoy? yo ya seleccioné aquí perdón ¿qué les parece si pasamos al sorteo? yo ya seleccioné al video con más comentarios de la semana pasada y pues vamos a hacer aquí el sorteo aquí el ganador del día de hoy es Lánzate gracias por la información Carlos muchas felicidades Lánzate vamos a mandarte tus fracciones de Bitcoin aquí yo ya tengo mi cartera de Bitso otra cosa bien importante es esto que hicieron en el hackeo fue por phishing los que no sepan que es phishing es que normalmente hacen páginas web que no forzosamente tienen el dominio correcto entonces tú piensas que estás entrando a Bitso y les estás dejando tus usuarios y tu contraseña y entonces ahí es cuando roban tus cuando roban tus contraseñas y por eso se pudo dar ese robo en Binance aquí por ejemplo en Binance te ponen aquí una ventanita para que le des click te fijes bien si estás en Binance.com lo verifiques y ahora sí ya puedes hacer el login correcto entonces eso puede ser una yo te recomiendo que siempre estés verificando en donde estás entrando entonces vamos a mandarte tus fracciones de Bitcoin nada más que estoy viendo aquí que la comisión es de 277 pesos mexicanos que es prácticamente lo que estoy yo sorteando entonces y tiene que ver ahorita también por la demanda y las transacciones que están ahorita también en niveles máximos históricos del Bitcoin ahorita sí está muy cara la comisión lo que vamos a hacer el día de hoy es que a ti lánzate me vas a dejar tu dirección como fuiste el ganador quiero que me dejes en la dirección en la caja de los comentarios una dirección de Ether una dirección de Ripple o una dirección de Litecoin mira aquí por ejemplo si queremos retirar Ether nos cuestan más que 78 centavos mexicanos si queremos mandar Ripple pues realmente no nos cobra comisión comisión de 0 por ciento y si queremos retirar Litecoin pues nos cobra 3.65% realmente pues mira 277 pesos es más de lo que yo estoy sorteando el día de hoy en el sorteo entonces déjame o tú que eres el ganador lánzate déjame en la caja de los comentarios tu dirección de Ether Ripple o Litecoin y yo te hago tu envío de fracciones de criptomonedas ahora yo creo que por lo pronto el sorteo de la semana va a ser fracciones de criptomonedas en lugar de fracciones de Bitcoin pero bueno hay que estar preparado siempre para lo que pasa en este mundo de las criptomonedas y afuera también vale entonces me dio mucho gusto saludarlos espero lánzate que me mandes tu dirección para mandarte tus fracciones de Bitcoin y nos vemos en el próximo video hasta luego